Música El secretario de Desarrollo Económico Municipal, licenciado Javier Teniche Bustamón. A los representantes de las empresas que nos acompañan, vamos a empezar con el ingeniero José Manuel Carreño, coordinador de Axte. Buenas tardes a todos. En todas las comunicaciones han tenido algunas reformas importantes, interesantes, una de ellas es la participación de infraestructura. Escucharemos al licenciado Adrián Alejandro Martínez, gerente jurídico, litigio. Bueno, creemos también en la autoridad, tal vez así que estamos participando en la firma de este convenio. Sin embargo aquí vimos una necesidad conjunta en donde pudimos ponernos de acuerdo, yo creo que eso es algo muy bueno no nada más para la ciudad sino para el país. Es un modelo para el resto del país, por eso hay que felicitar al señor presidente de Tijuana y también a todos los que han participado, colegas de las empresas, por esto que han hecho, es una aportación enorme, unificar criterios y dar certidumbre a la inversión, que es un tema preocupante. Gracias. 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 Somos una ciudad de vanguardia, somos una ciudad que avanzamos y que nos preocupaba también la gran contaminación visual que existía en la ciudad y que existe en la ciudad. Esto es un parteaguas, es un inicio y yo me congratulo como tijuanense y felicito a las empresas porque ustedes son competencia. Están buscando muchas veces al mismo cliente, sin embargo se pusieron de acuerdo y van a colaborar con el ayuntamiento en este proyecto tan importante. Muchísimas felicidades, gracias por la confianza, gracias por esas largas horas que se estuvieron ahí batallando por estos seis meses, gracias por ponerse de acuerdo y gracias por permitir que Tijuana nuevamente siga siendo punta de lanza a nivel nacional. Felicidades y enhorabuena.